En Chile, una cantidad cercana al 1.700.000 estudiantes tiene un beneficio de tarifa en el transporte público por su condición de estudiante. Y eso es la Tarjeta Nacional Estudiantil. Para tener este beneficio y para mantenerlo activo, se necesita contar con la Tarjeta Nacional Estudiantil. Y esa tarjeta tiene una vigencia anual, cuyo límite de fecha es el 31 de mayo. Por eso, dentro de cada ciclo, los alumnos tienen que revalidar todos los años. Y cuando cambian de ciclo, tienen que obtener una tarjeta nueva. Todo ese proceso se llevaba a cabo, como digo, con este límite del 31 de mayo. El Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Transporte, han resuelto extender ese plazo hasta el 31 de agosto, para evitar aglomeraciones y para facilitar este proceso. También el Ministerio de Educación ha habilitado plataformas digitales, tanto para el proceso de revalidación, como para la obtención de la nueva tarjeta. el Ministerio de Educación ha habilitado proporciona una tarjeta.